Ese señor era que yo estaba medio bloqueado porque allá está pasando un problema en el colmado de milagros que hay dos asesinos, están matando gente ahí y se están comiendo la gente por ahí y yo supuestamente bajé de mi casa porque estaba medio bloqueado porque la gente llevando vidas, estoy bien allí me quieren sacar ideas me quieren sacar como dice el secreto del país como dice la canción y yo estaba viviendo ahí y estoy con la vieja tranquilo y para mí yo tengo un haitiano que está ahí un haitianito que yo estaba cuidando y yo me bloqueé porque él me dice que me duerma no sé saber si es para matarme porque como está pasando el problema ahora no sé si están pagando pilas de millones para matarme a mí y yo me bloqueé y cogí una lima y le partí su cabeza porque estaba chibateando en el bar ¿chibateando a qué? ¿chibateando a qué? no sé si me estaba chibateando a mí para mandarme a matar pero él estaba durmiendo cuando tú lo hiciste sí, estaba medio, no, estaba despierto pero él dice que te está haciendo un favor no, porque... no es mi familia tú vienes en su casa la madre, allá yo conozco a mi madre que es familia mía un tío mío un hermano mío un tío, un hermano de ella un tío mío otro tío mío y ella ¿te sientes arrepentido? somos cinco la madre ¿te sientes arrepentido? ¿te sientes arrepentido? sí, sí, sí me siento arrepentido ¿y por qué lo hiciste entonces? ¿te sientes arrepentido ahora? porque no me gusta que hagan daño ¿y qué mensaje tú le llevas a él? que somos amigos simplemente eran los vecinos de allá arriba ¿y le meto cinco en la cama? claro, yo lo perdono a él y él me perdona a mí ¿dóymelo sin que en una cama? no, yo duermo con la vieja mía y él duerme con otro, con el artianito ahí somos cuatro ¿dónde tú eres entonces? de Loma de la Joya ¡Gracias por ver el video!